En 2007 fundamos la agencia espacial ecuatoriana y empezamos a trabajar en un programa espacial ecuatoriano. Y lo interesante y lo que ha llamado también mucho la atención en Naciones Unidas es que nosotros empezamos un programa pionero, que es que el programa espacial no solamente está basado totalmente en el Estado. El gobierno nos apoyó con el lanzamiento de los satélites, pero nosotros desarrollamos los satélites completamente con nuestros recursos. Entonces fue un partnership público-privado, gobierno y sociedad civil, que nos unimos para lanzar nuestros primeros satélites. Muchas personas decían, bueno, pero por qué no ahorran un poco de camino, cortan camino y compran las cosas. Porque nosotros decíamos, porque nosotros lo que queremos es no ser eternos clientes, sino un día de ser proveedores. Y ese día llegó este año, en mayo 14, cuando completamos nuestra primera exportación de nuestra tecnología espacial a los Estados Unidos. El espacio es la empresa de la humanidad y Latinoamérica también es la humanidad. Entonces, por qué no coger nuestro ingenio, nuestra chispa y hacerlo? Nosotros lo hicimos. Estoy seguro pues que México es capaz de hacer esto. Tranquilamente. Si nosotros lo hicimos, cómo no va a ser México capaz de hacer esto.